Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con una duda. La voy a poner por aquí. Hola, ¿empieza a tener un poco de mejor pinta en línea directa al superar 0.94? A ver si lo consolida y para arriba. ¿Nos podríamos plantear un doble suelo? Gracias. David, vamos con línea directa. Es una de las peores, ya hemos comentado, ¿verdad? Es una de las peores acciones del sector. De hecho, pues es una acción mala. No tuvo ni tan siquiera el día de aquí, el primer día que estuvo en el IBEX. Aquí estuvo en el IBEX 36 en este día. Le pusieron la alfombra roja, no valió para nada. Luego a partir de ahí un techo y cayendo. ¿Qué tenemos? Pues desde el techo, pues clarísima tendencia bajista y es todo lo contrario a lo que vemos en algunas acciones del sector a nivel europeo. Hay algunas que están, vamos, milita, son una joya y esto pues es todo lo peor. O sea, es todo lo contrario. Ahora bien, ¿qué nos podemos plantear? Para meternos en este tipo de acciones, por lo menos que haya algo. ¿Sí? Y si podemos considerar, lo tenemos aquí, no lo tengo medido, pero sí podemos considerar por motivos evidentes el suelo. El suelo le daría el stop en el 0.78. No es gracioso el suelo. No es barato para el tipo de acción que es. Pero bueno, como sé que ya estás metido por otros niveles, pues bueno, sería desde luego mantener, porque en este caso ya te lo has pagado. Y a mí la única jugada que se me ocurre, que realmente me plantearía yo, es que limpien por aquí arriba, arrastren y luego sería la entrada en la acción en el 0.78. Pero bueno, eso sería que anulara el suelo que hay por ahora, salvo que deje muchísima mecha en la sesión de hoy y veamos todo mecha, así que lo podemos dar por activado. Y lo vamos a medir. Cuando está de estas características el suelo, el soporte está clarísimo, vamos a medir las patitas y nos quedamos con esta línea, con la que sería ahora exactamente 0.80. Lo medimos y por lo menos tenemos algo, que es lo mínimo que hay que pedir a una acción bajista. ¿Por qué? Pues porque está bajista y danos algún tipo de señal. Y el suelo, pues es una señal importante. Entonces lo marcamos, lo dejamos aquí y por técnico tenemos ahora un objetivo, mira, bueno, por lo menos no se me tenía en problemas, tendríamos el objetivo de ir a buscar 1.08. Tenemos una acción bajista que parece que quiere mejorar en el corto plazo con la estructuración de un suelo y es la única señal interesante que ha dado esta acción desde la formulación aquí del doble techo. Por lo menos, ya os digo, noviembre de 2021 activo el techo. Por lo menos, pues va pasando el tiempo y tenemos una señal interesante. Posibilidad de ir a buscar el 1.08 por el doble suelo. Ya te digo, dentro del sector me parece, no voy a decir la peor, pero seguramente sí. Es la peor. Y ya te digo, dentro del sector y zona euro. Es que en zona euro tenemos aseguradoras muy interesantes. No todas están iguales, pero tenemos joyas que son completamente diferentes a esta. Vamos, o sea, es darle la vuelta completamente. Pues bueno, aquí tenemos la idea. La idea es, particularmente a mí no me gusta esta acción para nada, por motivos evidentes. Hay mejores en el sector. Y por lo menos hay algo. Sería pues desde tu posición mantener para ver si funciona el suelo. Y yo particularmente, si viera que hay una anulación de suelo y abajo se deja con poquito stop, por intentar arracanear, pues tampoco está mal. Porque a veces estas jugadas en acciones tan tan bajistas, a veces funcionan muy bien, siempre y cuando me den poquito stop. Ahora, para mí particularmente, para ser línea directa, el stop se me va un poquitín. Se me va un poquitín, pues... Pues porque no. Yo en esta acción no me gusta. Tiene un rango de precio que no me hace mucha gracia. También es cierto que no es especialmente volátil, pero no me tendría que convencer por la inercia que hay bajista. Si estuviera metido, que es tu caso, dices, pues mira, vamos a darle la oportunidad al doble suelo a ver si funciona. Hay algún... Un poquito de esperanza ahí a ver posteriores subidas en línea directa. ¿Vale? Comentadísimo. Pues línea directa. Esto es lo que tenemos. Por lo menos, meterse ahora implica meterse por una señal positiva, que es la activación del doble suelo dentro de una clarísima tendencia bajista. Ya la media también tenemos como parámetro. Parece que está giradita la alza y precio por encima de la media. Es probable que el suelo tenga éxito. Es probable. Por lo menos mirándolo por el técnico. Con una gestión ratio-resgo-beneficio, en condiciones, a mí particularmente para lo que es Don Juan, ¿verdad? Pues me gustaría abajo. Si se deja. Si no, nada. Entonces, pues esto es lo que tenemos. Sacando la calculadora no me hace demasiada gracia, pero podríamos ir a visitar el 1.08 por doble suelo. Venga, pues comentado. Espero que te parezca bien el análisis. A ti y a todos, claro. Un saludo y seguimos. Nos vemos.